Ver para creer, sin duda, ver para creer, cuando pues varios dábamos y me incluyo en la lista por sepultado a un partido político que acaba de dejar la presidencia hace cosa de dos años y que no se veía pero por ningún lado pudiera siquiera entrar en competencia, pues da la campanada este fin de semana. El PRI se perfila para ser el triunfador de las elecciones efectuadas este fin de semana en dos estados de la república, en Coahuila y en Hidalgo, pero no solamente para perfilarse de ser ganador sino de qué manera, si bien son ambos estados están gobernados por el PRI, bueno pues esto si revisamos los antecedentes en el pasado no ha sido ninguna garantía para que electoralmente hablando el partido revolucionario institucional pudiera entrar en competencia aun cuando fueran gobierno. Pero queda claro que hay territorios que evidentemente son todavía absolutamente dominio de un partido político y es el PRI. En Coahuila gobierna ya Mario Riquelme, PRIista, hubo elecciones, se renovó el congreso local, 16 diputaciones en juego de mayoría relativa, son los que se eligen directamente y 9 diputaciones de asignación plurinominal. Según el resultado, el programa de resultados preliminares, el PREP, que ya esta mañana reportó el 100% de las actas computadas, el PRI ganó 16 de las 16 diputaciones que se jugaron. Le repito el dato, el PRI ganó 16 de las 16. No le dio chance pues a ningún otro partido político, no hubo oportunidad de competencia para ningún otro partido político. Morena fue tercera fuerza política en Coahuila, por debajo del PAN. Si bien estamos en la etapa de resultados preliminares y pudiera haber impugnaciones, etcétera, bueno, pues difícil que la tendencia pudiera modificarse considerablemente. En Hidalgo, ayer hubo elecciones también, se renovaron 84 ayuntamientos. De acuerdo con el corte más reciente del programa de resultados electorales preliminares, que por cierto falló y fue un desastre ya en Hidalgo, y esto le pone una mancha al proceso electoral, falló el programa de resultados electorales preliminares, y esto pone pues un velo de duda, porque no ha fluido la información. Finalmente, pues ahí estarán las actas finales, y eso es lo que cuenta. Esa es la herramienta de trabajo para el Tribunal Electoral, primero el estatal y después el federal si fuera el caso. Pero por lo pronto, ya con datos preliminares, con el 98.07% de actas contabilizadas, que no reportadas por el PREP, el PREP no reportó nunca este dato, el PRI de los 84 ayuntamientos en juego se llevó 32 de manera preliminar. El PRD obtuvo 7, la alianza que hicieron con la alianza PRD-PAN se llevaron 6, el PAN fue solo en algunos municipios y ganó 5 por sí solo. Mientras que Morena, de los 84 ayuntamientos que estaban en juego, solamente se obtuvieron 3 municipios, son los únicos que ganó Morena. Le decía, falló el programa de resultados electorales preliminares. Fue una elección marcada además por las restricciones, fue una elección en ambos estados con baja participación ciudadana, importante decirlo. Son elecciones extraordinarias o se fueron aplazando, se debieron haber hecho con anterioridad, pero la pandemia del COVID-19 las aplazó hasta esta fecha, está vigente la pandemia todavía. Pero hubo medidas de restricción, tanto para los votantes como a los funcionarios de casilla. Entraron por primera ocasión en nuestro país las urnas electrónicas para poder votar, como un ejercicio también hacia el futuro. Pero, pues aquí le tengo este resultado, insisto, de carácter preliminar, pero ya muy difícil de que se pueda revertir la tendencia. Insisto, cuando muchos creíamos que el PRI en muchos sentidos era un partido que estaba prácticamente destinado a la extinción por haber perdido prácticamente toda posibilidad de credibilidad. Y claro, sin que esto signifique que tampoco ganaron la presidencia de la República. Pero sí es importante destacar que, insisto, ante el escenario de un partido político que estaba destinado más bien a una condición trágica, el fin de semana se hayan alzado de una manera arrolladora. Vamos, el PRI volvió a ganar con carro completo esta expresión de ellos. Es una expresión muy PRIista donde ganan todo de todo. Esta mañana el presidente López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional ha sido cuestionado su opinión sobre los resultados en las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. El presidente no quiso hacer comentarios sobre los resultados. Dijo sí que celebraba que no se hubiera presentado la violencia en las elecciones que hubo este fin de semana. Fue todo lo que dijo el presidente sobre el tema. Fue todo lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.